Bienvenidos a Miradas. Nuestro viaje por el libro de los Salmos ha llegado al Salmo 33 y este es su segundo día de encuentro con él. El Salmo 33 es un reconocimiento de Dios en sus facetas de Creador, Señor y Salvador. Debido a la extensión del Salmo hemos decidido leer una parte de él cada día y de tener nuestra mirada en uno de los temas que trata. Hoy leeremos hasta el versículo 12 y nuestra mirada se fijará de forma especial en la grandeza del Creador descrita en los versículos 6 al 9. Los primeros 12 versículos del Salmo 33 dicen así Alegraos o justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamada Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cacordio, cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. El ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Después de leer el inicio de este Salmo 33, vamos a mirar con atención los versículos 6 al 9, que reconociendo a Dios como creador, dicen así. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Este reconocimiento comienza mirando al cielo, a la inmensidad colosal del universo, cuando dice por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. No fue una lenta tarea para algo tan colosal. Fue solamente una orden y todo el conjunto de galaxias, estrellas, planetas y su organización fue hecho al momento. Seguidamente desciende a la tierra y fija su vista en el inmenso océano, cuando dice él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. La mayor parte de la superficie del planeta es agua, pues sus 361 millones de kilómetros cuadrados cubren más del 70% de toda la superficie del planeta. Dios creó esa inmensidad. Ahora el salmista llega a una conclusión aplastante. Dios es temible porque es el Todopoderoso, pues sigue diciendo, En vez de discutir continuamente sobre los orígenes de todo, demos gloria reverente al Creador. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.